Hola, bienvenidos a USC. Aquí está el Centro de Salud Estudiantil de la USC. Es para tu salud. En la USC se toma la salud muy en serio. Aquí está la farmacia. Aquí puedes comprar medicinas y otras necesidades para tu salud. Si tienes alergia, dolor de cabeza o tos, tienen medicinas para ti aquí. Aquí es donde yo trabajo. Es muy, muy grande en Starbucks. Hay muchas bebidas diferentes aquí. Hay cafés, café látex, café americanos. Hay refresos similares a aguas frescas. Hay una nueva bebida nueva en el 27 de marzo. Es una bebida hecha de aceite de oliva y se llama oleado. Pero es muy, no bueno, pero aquí yo, yo dice, es muy bueno para mi trabajo. Aquí es mi dormitorito. Vivo en Bernkrant. Bernkrant es un dormitorio en USC. Hay cuatro o cinco otros dormitoritos para primeros años a USC. En este dormitorito, yo comparto un baño con 20 otros hombres. Pero me gusta Vivo en Bernkrant. Es un dormitorito muy amable y con muchas personas. Hola, hoy os muestro la labiria de USC. La labiria de USC es importante por muchas razones. En primer lugar, la labiria tiene muchas prendas de USC y fricancia. Esto incluye camisas, chaquetes, pantalones cortos y otras cosas. La labiria de USC también tiene comida y bebidas disponibles. Los alimentos frescos que tienen son buenos para vivir una vida saludable. También tienen botellas de agua reciclables. Estas botellas son buenos para el medio ambiente. La labiria tiene opciones saludables que también son buenos para el medio ambiente. En el segundo plantel, la labiria tiene más mercancía. Este piso tiene sombreros, gafas y joyas. Estas cosas son importantes porque muchos estudiantes usan equipos de USC. También en el segundo piso, USC bolas, incluso banderas para los aficionados. Hay muchas cosas para los aficionados de USC en el segundo piso. La tercera tiene buenos regalos para padres y abuelos. Venden camisas que dicen USC Padre. La tercera planta tiene mucha tecnología también. Tienen computadoras y iPads. Los trabajadores de este piso también ayudan a regular su tecnología. La labiria de USC es una gran parte de la vida estudiante. Aquí en USC, nosotros tenemos muchos lugares para divertir. Por ejemplo, los gimnasios. Es bueno que haya dos gimnasios grandes porque hay muchos estudiantes en USC. ¡Vámonos! Estoy en el gimnasio del Pueblo. Estaron levantando las pesas todas las semanas en este gimnasio porque es muy cerca de donde vengo. Hay muchas cosas que hacer para ejercicio. Por ejemplo, puedes detortar las pesas, entirar tus monstruosos y también usas las bicicletas. Bien, hay un sazón para los clases de ejercicio como Zumba y Yoga. Estoy en el gimnasio del Pueblo. Hay muchas cosas que hacer y el nacio de Pueblo es un poco más. Por supuesto, hay muchas empresas para hacer ejercicio, pero para mí no voy a nacio de lion para celebrar las pesas. Hay muchos juegos de estas ganchas y todos los días la competencia entre los equipos es muy grande. Afuera del gimnasio del Lion hay una pesuna muy grande para los estudiantes y los jugadores de la casa. Y finalmente estoy en la pista de Cromwell. En la pista de Cromwell puedes correr y en el medio de la pista puedes jugar fútbol, fútbol americano y frisbee. Les recomiendo que coran porque es muy infecito para bajar tu pesca. Gracias por ver. Adiós. Adiós. Gracias.